... Bienvenidos este lunes a una pésima noticia de que se va un grande, un grande actor cantante, músico un enorme, enorme ser humano, un agente los que tuvimos oportunidad de conocerlo incluso de trabajar con él en algún momento de nuestras vidas sabemos la clase de ser humano que era lo divertido su extraordinario humor y sobre todo una nobleza que no le cabía en ese corazón que hoy dejó de latir compañeros y que lamentablemente nos da una enorme tristeza, abrazamos a nombre de Multimedios a nombre de todos los que colaboramos y trabajamos acá en esta empresa a toda su familia para decirles que descanse en paz este gran, gran actor que bueno desde muy temprana edad empezó fue un cantante fue con los hermanos Castro que trabajaron mucho era como como la pieza importante de Gualberto Castro siempre y bueno vamos a preparar preparamos y vamos a prepararnos para ver gran, gran semblanza Fabián, interesante dos personajes particularmente son los que me parece deja como gran legado Benito Castro evidentemente en sus años más jóvenes en la Carolina de Ambrosio el Quinquín de Acapulco y el otro evidentemente el papiringo con María Elena Saldaña que a la fecha y no se ha pronunciado no dudo que no tarden a hacerlo porque fue muy importante en el programa de la huereja Benito Castro básicamente y fíjate que a fechas recientes pues lo recordamos o lo tuvimos más en el ajo recordándolo por la relación que tuvo con Paco Stanley a raíz de la presentación del documental y de todas las declaraciones de su hartazgo alrededor del tema pues también estuvo en fechas recientes de hecho en la música con los hermanos Castro pues sí sí tuvo fama pero realmente saltó a la púspide con la televisión mexicana precisamente con Paco Stanley siendo su patiño y su amigo además porque en este documental precisamente decía Paco bueno contaba don Benito que fue uno de los entrevistados que su amistad nació a raíz de que en un evento Benito Castro le dio ahora sí que le dio su lugar a Paco Stanley que nadie lo pelaba en este evento hijo a ver capaz de sonar la música y que suba mi amigo Benito Castro pues yo creo que lo vamos a recordar siempre queridos compañeros y vámonos a una semblanza que preparamos aquí para recordarlo con todo respeto amor y cariño a este gran personaje del mundo del espectáculo Benito Castro ¿Cómo estás? Bien serás el único no compadre yo estoy mal y bien mal de salud y bien jodido Arturo Benito Castro mejor conocido como Benito Castro nació el 5 de junio de 1946 en la Ciudad de México en el seno de una familia de músicos y artistas fue hijo de Rosaura Hernández y Arturo Castro conocido en el mundo del espectáculo como el Bigotón Castro actor y comediante de diversas películas de la época de oro del cine mexicano Benito Benito fue un músico cantante compositor actor más conocido como comediante y como miembro de los hermanos Castro desde pequeño Benito se interesó por la música y mostró su talento natural al aprender a tocar la guitarra y componer algunas canciones que interpretaba en familia con vecinos y amigos en 1964 se incorporó como primera voz al grupo que formaron sus primos los hermanos Castro que marcó huella en la historia musical de nuestro país a la par de su participación con los hermanos Castro Benito decidió formar en 1975 un dueto con el compositor y cantante chileno Kiko Campos además del medio musical se desempeñó como actor de teatro cine y televisión creando entrañables personajes que han quedado en la memoria de varias generaciones y que lo consagraron en la pantalla chica tales como el quinquin del programa de la carabina de Ambrosio y el paperingo papá de la huereja protagonizada por la actriz María Elena Saldaña mira basta ya soy tu padre y me vas a obedecer hoy desafortunadamente a los 77 años de edad mientras estaba en su casa preparándose para ir a grabar un programa de televisión cayó de las escaleras rompiéndose las costillas una de ellas le perforó el pulmón lo que lo llevó a la muerte así lo informó una de sus hijas del artista descansa en paz Benito Castro pues sí desgraciadamente un hombre con una trayectoria pero impresionante desde muy niño trabajó en todos los medios y él ya era famoso por un personaje que hacía como el acapulqueño exacto que se hizo famosísimo ahora te voy a decir que triste que lo vimos hace 15 días aquí en nuestras instalaciones estaba con una ilusión de este nuevo show que iban a hacer esta obra de teatro al cual nos invitó me invitó personalmente y que por una caída que bueno le perdió la vida se fracturó costillas se le lastimó una parte del pulmón del corazón y se fue pues alcanzó a llegar al hospital pero lamentablemente dice su familia narra su familia lo poco que hemos podido hablar con ellos pues que perdió muchísima sangre y ya llegó muy mal al hospital allá falleció y pues era una lo triste era eso que fue una muerte sorpresiva que no fue no estaba enfermo si tenía un poquito mal el ojo que tal vez tuvo que haber no sé contribuido para esta caída pero que fue pues de un día para otro finalmente se estaba arreglando para irse a trabajar y pues ya no llegó qué triste lo decíamos ahorita lo platicamos Marta Marta y yo no era en realidad grande no de siete años antes era decir ya era muy mayor pues en una edad pero desafortunadamente fíjate no sé y ahorita lo vamos a averiguar si vivía solo no estoy seguro se había separado y hay cierta edad que sí creo que ya la gente tiene que vivir acompañada porque quizá esto que también es una caída que en cualquier momento solo acompañado pasa pero no sé si la tensión inmediata no lo sé pero me parece que si podríamos echarle el ojito de repente a que alguien ya escuchó y pudo haber tomado bueno pues justamente tenemos información de la familia Michelle Castro Mazas sobrino de Benito Castro confirmó esta lamentable noticia en las redes sociales vamos a ver lo que dice lamentable y triste noticia acaba de fallecer mi tío Benito Castro el último que quedaba de mi gran familia Castro estamos nuevamente de luto y terriblemente consternados que en la paz de Dios descanse mi querido y amado tío Benito Castro Híjole pues la verdad es que pues sí vamos a a ver este tipo de mensajes yo creo que en todo el medio artístico queridísimo es una persona que pues por muchos años estuvo pues además digamos de una manera vigente sí claro nunca se sabe a lo mejor ya no hacía el personaje que mencionabas del papiringo pero tenía pues tenía voz cuando todo lo de Paco hasta se defendió y dijo pues yo digo la verdad se veía con mucha energía ¿no? Nunca dejó de trabajar Marta No y la verdad es que siempre bueno por lo menos ciertas generaciones lo recordamos muchísimo es más había gente que recordaba más a Benito en sus cuestiones de comedia a lo mejor que al mismo Gualberto que fue más grande en la música ¿no? o sea como que sí fue una persona que siempre se mantuvo pues trabajando exacto y cuando se separaron los hermanos Castro que Gualberto ya era un solista muy pero muy famoso después se alió a Benito Castro y tienen un show a mí me tocó verlos divertidísimo donde incluso hacían comedias porque Gualberto tenía una vis que nunca le explotó tanto pero Benito era como su maestro lo hacía que le explotara esa vis de comedia y no mal recuerdo Gualberto llegó a conducir en algunos momentos la carabina de Ambrosio después entró su esposa pero Gualberto Castro estaba ahí no me acuerdo si primero César y luego Gualberto creo que fue Gualberto primero Gualberto estoy seguro no sé creo que primero fue César y luego fue Gualberto pero bueno como ya ha sido grandes claro pero bueno